La primera es que usted ha dicho que no se enviaron soldados a la invasión de Irak. Le entiendo como señor de la guerra que es, pero su amigo Pedro J. Ramírez en un momento dado sí que publicó que usted envió 2.600 soldados en tres relevos. El segundo matiz es que usted ha dicho que no tiene que pedir perdón a nadie. ¿Ve la camiseta que llevo? ¿Tiene algo que decir a los padres de José Couso? Le estoy preguntando si va a andar. Entiendo por su cara que no. No. ¡Gracias!